El delegado de la Ribera, Miguel Mijares González, informó que se encuentran preparados para recibir a turistas y locales en esta Semana Santa 2024, al recordar que reciben a más de 20 mil personas en toda la costa ribereña, por lo cual ponen en marcha un operativo de seguridad en coordinación con las corporaciones de los tres niveles de gobierno para garantizar el orden durante este periodo vacacional. En este sentido recordó que también en el área de playa realizan un programa artístico para que las familias disfruten del día en esta ocasión se llevará a cabo el 30 de marzo. Recibimos alrededor de 15 a 20 mil personas a lo largo de la costa y en el evento principal que tenemos, que este año va a ser el 30 de marzo, recibimos alrededor de 6 mil 7 mil personas en la playa principal que tenemos, así que este año estamos preparados, ya se iniciaron los recorridos de protección civil, de seguridad pública y de personal de marina y de ejército para salvaguardar la vida de las personas y la seguridad. Los esperamos, vamos a organizar un show muy bonito, muy bueno, siempre se pone muy divertido, eventos deportivos, baile y siempre pues el disfrute y llamar a la, ahora sí que la prudencia en cuanto a los caminos y a venir con el afán de disfrutar. Por último el delegado de la Ribera hizo un llamado a la población para que conduzcan con precaución en estas vacaciones, así como la colaboración para mantener las playas limpias.